Las computadoras no entienden los lenguajes de programación, las computadoras entienden código de máquina, es decir, binarios, ceros y unos. Obviamente para un ser humano escribir software en ceros y unos es prácticamente imposible, por eso inventamos los lenguajes de programación, pero estos lenguajes de programación deben ser traducidos a código de máquina. Entonces existen dos tipos de lenguajes de programación, los lenguajes compilados que son transformados a código de máquina para ser ejecutados y los lenguajes interpretados que son traducidos en el mismo tiempo de ejecución. Y también existe Java que es un poco de ambos, es compilado y también es interpretado. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje de programación multipropósito, es decir, que sirve para muchas cosas, para videojuegos, para aplicaciones de servidor, para aplicaciones web, para realidad virtual, etc. Es multipropósito. Es orientado a objetos, es altamente tipado y es uno de los lenguajes más pedidos de la industria año tras año. Como dije hace un momento, Java es compilado, pero la compilación no devuelve un código de máquina, un binario, sino que devuelve un bytecode que a su vez debe ser interpretado por algo llamado Java Virtual Machine, la famosa máquina virtual de Java o JVM. Por lo que necesitas una máquina virtual de Java en cada entorno en el que quieras ejecutar tus aplicaciones. ¿Por qué Java tiene esta curiosidad de la Java Virtual Machine? Es que Java se creó con el objetivo de que escribas una sola vez el código y lo puedas ejecutar en cualquier lugar. Lo único que se necesitaba en cada entorno era la Java Virtual Machine, pero con un solo código, tú podías ejecutar en distintos sistemas la misma aplicación sin tener que reescribirla para cada entorno. Así que incluso podrías usar Java como backend para la web, así como PHP. Obviamente necesitarías la Java Virtual Machine en el servidor y hay servidores como Apache Tomcat o Glassfish que permiten ejecutar Java en el backend. Java fue creado en 1995 por James Gosling en San Microsystems. Esta empresa es famosa porque no solamente tenía Java, tenía MySQL, tenía OpenOffice, tenía Solaris, entre otras cosas. Si te fijas en el año 1995, Java nació casi junto con la web y le debe en parte a la web su popularidad porque por muchos años teníamos los famosos applets de Java. Estos applets eran programas de Java embebidos en el navegador. Obviamente era un poco más lento pero era la única manera en aquellos tiempos que teníamos de dotar de interactividad a una página web. Cuando llega HTML5, la etiqueta applets se descontinúa y también esta tecnología es descontinuada por Oracle, que es el actual propietario de Java. Sin embargo, existen bastantes páginas web, del estado sobre todo, que todavía tienen applets de Java. Déjame en los comentarios si te ha tocado enfrentarte alguna de estas páginas en la actualidad. ¿Java es open source o Java es propietario? Esto puede generar confusión. Sin embargo, Java como lenguaje es open source. Pero si estuviste atento a este vídeo, sabes que Java necesita la Java Virtual Machine para ejecutarse. Sin ella, pues es lo mismo que nada. Y esa sí es propietaria y a partir de la versión 11 de Java hay que pagar, hay que pasar por caja. En realidad, no por la Java Virtual Machine, sino el JDK, pero el JDK ya incluye todo. Incluye el compilador y también la Java Virtual Machine. Pero existe una versión libre llamada OpenJDK que también es apoyada por la misma Oracle, la propietaria actual de Java. Así que técnicamente no hay ningún problema porque si bien la JDK es propietaria y tienes que pagar, eso es un servicio pensado más que todo para grandes empresas porque Oracle no solamente cobra por la licencia, sino que también incluye soporte en ese pago y las empresas lo pueden pagar sin ningún problema porque a cambio reciben soporte. Y para la comunidad, para los desarrolladores podemos utilizar la OpenJDK, que es casi casi lo mismo que la JDK, pero sin soporte. Obviamente con soporte de la comunidad, los foros y todo eso que conocemos todos los programadores. Yo recuerdo mucho que le preguntaba a Alexis, oye Alexis, ¿cuántas versiones de Java hay? Yo me mareo, veo Java Swing, Java Spring, Java FX, Java SE, Java ME, que no hay un solo Java, ¿cómo es el asunto? Me confundía mucho y seguramente tú también te has confundido en algún momento, así que te lo voy a explicar sencillo. Eso se llaman ediciones de Java o plataformas de Java también en la página web. Existen tres ediciones de Java, Java Micro Edition o ME, Java Standard Edition o SE y Java Enterprise Edition o EE. Vamos por partes. La Micro Edition está pensada para micro controladores, para temas electrónicos, por ejemplo, POS, estos sistemas de pago, decodificadores de televisión, los mismos televisores, microondas, refrigeradoras, los teléfonos antiguos. No sé si recuerdan cuando antes de Android tú tenías algún juego en el teléfono y seguramente recordarás que al cargar el juego te salía Java en la primera pantalla. Yo tenía esos teléfonos. Entonces, todo eso es con la Java Micro Edition. Luego, la Java Standard Edition está pensada para aplicaciones de escritorio y aplicaciones de servidor. Entonces, cuando tú desarrollas una aplicación para Windows, que a su vez va a funcionar en Mac y va a funcionar en Linux por esto del multiplataforma, eso es Standard Edition y es por ese lado por el que comienzas en el mundo Java. Y la Java Enterprise Edition está pensada en grandes corporaciones, en grandes empresas, en aplicaciones de gran envergadura. Está pensada en computación distribuida, es decir, crear un sistema donde todas sus partes estén en diferentes computadoras conectadas a una red y funcionen juntas. Eso permite ir actualizando partes sin tener que cambiar todo el sistema. Y eso hace, por ejemplo, Netflix. Netflix tiene una gran computación distribuida para entregar sus contenidos a todo el mundo. Y Netflix usa Java Enterprise Edition, obviamente. Entonces, Java Enterprise Edition es para todo el mundo web. Uno de los principales clientes de Java a nivel mundial es todo el mercado financiero, los bancos, todas las aplicaciones financieras, comercio electrónico y afines están desarrolladas con Java Enterprise Edition. Así que hay muchísimo mercado para vender aplicaciones para grandes empresas y también para trabajar para grandes empresas manteniendo estas aplicaciones. Ok, pero yo he dicho tres. Java SE, Java ME y Java EE. Y todos los demás Java que escuchamos por aquí, por allá, ¿dónde quedan? Bueno, te lo voy a explicar en sencillo para que no te marees como yo me mareaba por mucho tiempo. En primer lugar, JVM, la Java Virtual Machine, es el intérprete del bytecode de Java. En segundo lugar, JRE, es Java Runtime Environment. Esto es el entorno de ejecución de Java. Es una capa más alta que la Java Virtual Machine. Es decir, incluye la Java Virtual Machine e incluye algunas librerías o APIs que conectan esta Java Virtual Machine con el sistema operativo. JDK. El JDK es un paquete que incluye el Java Runtime Environment, el Java Virtual Machine y también el compilador de Java. JDK es lo que tú necesitas descargar para trabajar con Java, pero ya hemos dicho que es propietario y de pago. Así que también tenemos OpenJDK que es la versión libre. JDBC, Java Database Connectivity, es una API que permite conectar a Java con distintos motores de base de datos. Las ediciones de Java que ya dije, Java SE Standard Edition, Java ME Micro Edition y Java EE Enterprise Edition. Java Swing, un conjunto de tecnologías que permiten crear interfaces gráficas con Java y Java FX también permite crear interfaces gráficas con Java. A partir de ahora ya no te vas a marear cuando escuches todos esos nombres en conversaciones de programadores. Una gran ventaja de Java frente a otros lenguajes es que permite crear interfaces gráficas de forma nativa, es decir, sin añadirle librerías u otros paquetes. ¿Cómo interfaces gráficas? Lo que tú ves, es decir, botones, menús, ventanas, cuadro de diálogo, etcétera. Todos los componentes gráficos que tú ves los puedes crear directamente con Java y así crear aplicaciones de escritorio sin preocuparte por la interfaz porque ya viene en el lenguaje. Y además, estas interfaces gráficas se adaptan para tener la apariencia del sistema operativo en el que se ejecuta. Esto hace más interesante la idea de desarrollar una sola vez y ejecutar en distintos sistemas operativos. Java también ha inspirado a otros lenguajes. Estos lenguajes son llamados los lenguajes JVM porque son lenguajes que requieren también la Java Virtual Machine para funcionar. Los más famosos son Scala, Groovy y Kotlin. Este último, como sabemos, es usado para desarrollo Android al igual que Java. El mercado de llaves es enorme. Quien te diga que ya se va a morir o que no hay mercado realmente no conoce cómo funciona el mundo de la tecnología. Ojito con eso. Java se usa para el internet de las cosas, se usa para realidad virtual, para cloud computing, para desarrollo de escritorio, desarrollo de videojuegos, desarrollo móvil en Android, aplicaciones web, aplicaciones cliente-servidor gigantescas de gran envergadura. Netflix usa en toda su infraestructura Java. Twitter usa Java. Es el lenguaje número uno de todo el sistema financiero a nivel mundial. Bancos, comercios electrónicos, todo lo que implique movimiento de dinero están usando Java principalmente. Además, está en el top 5 y muchas veces en el número 1 de los rankings mundiales de lenguajes todos los años. Según las estadísticas, existen 10 millones de desarrolladores Java en el mundo y la industria pide cada vez más. Así que trabajo hay muchísimo. Algunas tecnologías que están desarrolladas con Java son las siguientes y te vas a sorprender. Java, Gmail, Twitter, Netflix, Minecraft, IntelliJ IDEA y toda la familia de IDES de JetBrains, Android y las aplicaciones de Android. La NASA Worldwide que es una especie de Google Maps pero para el espacio. Ya entiendes qué es Java, cómo funciona, sus características y el enorme mercado que hay para Java para trabajar. Pero ahora, ¿cómo aprendo Java? Java es gigantesco. Viste todas las partes que tiene, todos los componentes, las ediciones. ¡Qué locura! ¿Por qué camino me voy para aprender Java, ¿cierto? Pues bien, en Edetim hemos creado una ruta de aprendizaje detallada que es el sello de la casa en Edetim. Nadie hace rutas de aprendizaje tan detalladas y tan claras como Edetim. Nos demoramos meses en crear estas rutas de aprendizaje. Para que tú puedas aprender Java sin problemas y te la voy a mostrar. Lo primero es entender los fundamentos y la lógica de programación. Tenemos un curso gratuito en Edetim que va a salir por acá, por mi cabeza. Haces clic ahí, te vas, te inscribes. Hoy mismo es gratis y comienzas a aprender a programar. Una vez que entiendes cómo se programa, ahora ya vamos a aprender Java. Vamos a aprender la sintaxis de Java. Como tú ya sabes que es una condicional, que es una función, que es un objeto, ya no te vas a marear. Ya vamos de frente a la sintaxis de Java y tenemos el curso Java desde cero con el tío Alexis Lozada. Una vez que ya entiendes cómo funciona Java, vámonos a la parte más importante, la programación orientada a objetos con Java. Java es un lenguaje orientado a objetos. Y a la gente que empieza con la programación estructurada, es decir, esa programación secuencial que tú das una orden, luego das otra, luego das otra, que es como todos aprendemos a programar, se nos complica luego la programación orientada a objetos, pero es necesariamente el camino a seguir para dominar Java. Entonces tenemos el curso programación orientada a objetos con Alexis Lozada. Una vez que hayamos tomado estos dos cursos, vamos a hacer un workshop en el que vas a aplicar todos los conceptos aprendidos desarrollando una caja registradora directamente en terminal. Todos los conceptos del curso de Java desde cero y programación orientada a objetos en Java los vas a aplicar en este workshop. En el cuarto curso de la especialidad vas a aprender los tipos de datos en Java. Hay más de 30 tipos de datos en Java. Si tú vienes de otros lenguajes como JavaScript en los que hay seis tipos, si no me equivoco, te sorprenderá la cantidad de tipos que hay en Java porque es un lenguaje altamente tipado y escoger el tipo de dato correcto puede hacer que tu aplicación tenga mucho mejor rendimiento o al contrario, tenga mal rendimiento si escogiste mal el tipo de dato. Entonces tenemos un curso en el que te va a enseñar exactamente cómo manejar los tipos de datos en Java. El siguiente curso de nuestra especialidad son las interfaces gráficas en Java. Como dijimos, con Java Swing y con Java FX podemos crear interfaces gráficas sin necesidad de otros paquetes. Pero no vas a aprender sólo a crear las interfaces, sino a añadirle la lógica para que se comuniquen entre ellas, para que se manden datos, etcétera. Una aplicación sin base de datos es una aplicación que no sirve para nada porque la información se pierde y de qué sirve una aplicación sin información. Entonces en el siguiente curso de esta especialidad vamos a aprender a cómo conectar Java con las distintas bases de datos, los tipos de conexiones que hay, cómo usar la API, JDBC, etcétera. Uno de los mercados más grandes que hay para Java es el desarrollo web, que lo vamos a ver en el penúltimo curso de esta especialización. Y por último cerramos con Java Enterprise Edition. Como le dijimos, es enorme y tan sólo de Java Enterprise Edition podríamos hacer una especialización completa aparte. Obviamente este es un acercamiento primero, como dijo el profesor José Luján, más que todo es una catapulta que te impulsa a meterte en el mundo Enterprise de Java. Te va a explicar cómo funciona Java Enterprise Edition, los distintos paquetes, las distintas tecnologías que incluye para que tú estés listo para postular al mundo laboral. Y eso es, una especialidad de ocho cursos preparada durante meses por los profesores de ED Team Alexis Lozada y José Luján. Si quieres saber más de esta especialidad, entra ya mismo a ed.team.com porque tu futuro te está esperando.